El Pleno de la Cámara de Senadores culminó con el tratamiento y aprobación en detalle del proyecto de ley 122 del nuevo Código del Sistema Penal, una norma que contiene tres partes con 681 artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones abrogatorias y derogatorias. En términos estructurales, plantea acabar con la retardación de justicia en nuestro país, que es uno de los principales males de la justicia boliviana, a través de la incorporación de la oralidad plena, es decir, que todo en materia penal a partir de ahora se va a resolver en audiencias públicas, es decir, ya desaparece el sistema escriturado que provocaba retardación. Eso como un elemento central del nuevo Código. Segundo, es una norma que busca acabar con la corrupción también, a partir de la creación de los colegios de jueces. Tenemos leyes que están a las medidas del partido de gobierno y no leyes que están a las medidas del pueblo boliviano. Nosotros consideramos y hemos solicitado que se pueda dar más tiempo para que estos proyectos sean socializados. Esta es una norma que ha sido debatida durante los últimos tres años en diferentes instancias y con distintos sectores de la sociedad civil, y tiene por finalidad racionalizar el poder punitivo como última respuesta al conflicto aplicable, solo cuando no sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador y con el objetivo de procurar la gestión pacífica de la conflictividad.